El recorrido inició en el central Antonio Sánchez, donde fueron chequeadas las reparaciones del ingenio que iniciará la molienda a finales de enero. Aquí el dirigente intercambió con los trabajadores sobre la necesidad de garantizar la eficiencia en la producción, a pesar de la carencia de combustibles, piezas de repuesto y otros insumos. En 14 de julio se constató la marcha de la contienda, que ya cuenta con más de mil toneladas de azúcar, de las 9 mil planificadas en esta zafra. En encuentro con las formas productivas, Duarte Sortega se interesó por la atención al hombre, el pago a los campesinos y el cumplimiento de la tarea diaria. Ningún pelotón puede cumplir, no puede cumplir porque esta zafra es muy corta. Entonces si al central no le ponemos la materia prima, entonces el central está parando cada 10 o 15 horas, hace ineficiente el proceso, los trabajadores no van a ganar. Y lo que nos hemos propuesto es que los trabajadores ganen en esta zafra para estabilizar todos los parámetros, pero tiene que salir de aquí, desde el campo. Si nosotros no logramos que de verdad se guarde ahí abajo, que se acompañe, que estén los cuadros principales en cada pelotón, desde la arrancada y la terminación del pelotón, estamos entonces contribuyendo a que el central no sea eficiente. En este sentido apuntó que los pelotones de corte son fundamentales para el desarrollo de la zafra. Arrancamos muy bien, aportamos 2.700 toneladas por encima del plan el año pasado y este año tenemos previsto aportar a cerca de las 3.000 toneladas. Hemos arrancado por la primera área vinculada, que es el compañero Isabel Moreira, el nuevo sistema de estructura de trabajo que hemos hecho a partir de las 93 medidas de Azcuba. Y eso va muy bien, estamos ahora con un rendimiento que estamos analizando en los tres días de corte que tenemos, de más de 48 toneladas por hectárea. Y cumpliendo la tarea sin problema ninguno al 130%, llevamos tres días consecutivos, más de 130 toneladas por hectárea y la tarea nuestra son 80, por lo tanto una sola máquina por un pelotón muy eficiente. Con el pitazo de inicio en Ciudad Caracas concluyó el periplo, donde se comprobó el estado de la maquinaria que tiene como propósito producir más de 20.000 toneladas de azúcar para esta zafra de la dignidad y la unidad. Alien Armas Enríquez, Notisur.